Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das el aire que respiro Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás? El cielo que jamás podré tocar es imposible ya lo sé Abrazame Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita la que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo entendí a Jesús? Tú serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo sé Que tan solo tú me das una vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible ya lo sé Perdoname Por pensar solo en mí Por pensar solo en ti Por no darte más de lo que te doy Por no darte más de lo que te doy Por amarte simplemente No me pidas hacer Lo que no puedo hacer Si tú quieres y puedes, olvídame, tú serás, el cielo que jamás podré llorar, es imposible, ya lo sé, que tan solo tú puedas verla. La vida que yo siempre quise parar, la vida que yo siempre quise, pero es imposible, ya lo sé, que tan solo tú puedas verla. Es imposible, ya lo sé, perdóname. Perdóname. Hoy me he levantado y ya perdí la cuenta. Si te fuiste hace un rato ya son mil años que no vives aquí. Con las telarañas de cada rincón de esta desolada y triste habitación será que tengo que limpiar cada recuerdo tuyo. Tus huellas que en mi piel aún se dejan ver. Tu nombre que no se olvida. Perdóname. 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 Entiéndeme. Perdóname. Si pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó, que va. Fui yo, fui yo que no te supe retener No fuiste tú quien dijo no Y te pienso sin querer Y hoy me he levantado y ya perdí la cuenta Cuanto puse de mi parte o en qué parte de este cuento fue Que yo te perdí Y me doy la vuelta imaginándome Que en cualquier momento vas a aparecer Será que ya tengo que olvidar A ver lo que hay que hacer Si aún te puedo ver Si aún te puedo ver Si aún me lates en la piel Perdóname Entiéndeme Si pienso en ti otra vez No fuiste tú quien se marchó Fui yo, fui yo que no te supe retener Perdóname 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 Entiéndeme Entiéndeme Si pienso en ti otra vez No fuiste tú, no fuiste tú, no fuiste tú quien se marchó Te pienso sin querer Y te pienso sin querer Gloria Trevi Si la ves A mi lado que me tiene enamorado Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da Que no me ha quitado el sueño Y que lo nuestro está olvidado Dile que yo estoy bien Que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero Porque ya no está que va Dile que al final de todo Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dile que yo no me veo Si la ves, dile que Ya no espero su llamar Y que ya no me despierto En la madrugada Y que ya no la recuerdo Y que ya no me hace falta Dile que ya estoy curado Y que lo nuestro ya es pasado Dile que yo estoy muy bien Y que nunca he estado mejor Piensa que tal vez me muero Porque ya no está que va Dile que al final de todo Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dile que ya no me ves Que me he perdido Y que no voy a regresar Y dile también Y que aunque me llame No contestaré Si la ves Dile que yo estoy muy bien Aunque yo esté muy bien Quiero que he estado mejor Miente un poco Si piensa que tal vez me muero Porque ya no está que va Dile que al final de todo No sigas mi intención Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dime que ya no me ves Dile que yo estoy muy bien Aunque yo esté muy bien Quiero un besado mejor Miente un poco Si piensa que tal vez me muero Porque ya no está que va Dile que al final de todo No sigas ya mintiendo Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dile que ya no me ves Desde España señores India Martínez Es que ya lo sabía Lo sospechaba desde el primer día Me lo temía Que en tus brazos yo me quemaría Y sabía que de pronto todo cambiaría Y otra vida empezaría Y otra vida empezaría Es que ya no sabía Que robaría mi noche y mi día Me lo temía Que queriendo yo te olvidaría Y sabía que todo empieza Y sabía que todo empieza Y todo se ilumina Cuando tus ojos me miras Y cada día que pasa Sube la maré y arranca Justo al borde de tu boca Donde los sueños trasnochan Y no me dejes solo Que contigo estoy mejor Hay que darte un ratito Que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos Y me guardo la ilusión Despacio y sin apuro Que pruebo el corazón desnudo Y ya lo sabía Que por tus ojos yo me perdería Y sería lo más hermoso que me pasaría Y una vida, una vida no me bastaría Pero ¿a quién me lo diría? Es que ya no sabía Que cuidarías al aire Y que respiras Pero temía Que ni en sueños me abandonaría Y sabía Que todo empieza Y todo se ilumina Cuando tus ojos me miras Y cada día que pasa Se reduce la distancia Que separa nuestras bocas Y la sangre se alborota No me dejes solo Que contigo estoy mejor Hay que darte un ratito Que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos Y me guardo la ilusión Despacio y sin apuro Que traigo el corazón desnudo Y no me dejes solo Que sin ti no sé qué hacer Hay que darte un ladito Donde yo te pueda ver Y que mis manos no se cierran Cuando vaya a amanecer Que mientras más yo te descubro Cuando me acerco al paraíso Estoy seguro No me dejes solo Que contigo estoy mejor Hay que darte un ratito Que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos Y me guardo la ilusión Despacio y sin apuro Que traigo el corazón desnudo Y no me dejes solo Que contigo estoy mejor Hay que darte un ratito Que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos Y me guardo la ilusión Despacio y sin apuro Que traigo el corazón desnudo Y no me dejes solo Que sin ti no sé qué hacer Hay que darte un ratito Donde yo te pueda ver Y que mis manos no se pierdan Cuando vaya a amanecer Que mientras más yo te descubro Va a nacer por el paraíso Estoy seguro No me dejes que acabas de ver Acabamos de comprender Que lo nuestro llegó a su final Que sin mí tú puedes continuar Te veo venir soledad Y no me dejes que no merezco lo que recibí Y que nunca te comprendí Pero cuando esperabas de mí Te veo venir soledad Que las noches no tienen final Que la vida sin ti no me vale de nada Otro golpe para el corazón Otro golpe para el corazón Que dejaste tirado aquí en este rincón Ay por eso Te veo venir soledad Y no me digas que Que algún día Tal vez volverás Que por ahora Que por ahora Muchas cosas Y para olvidar Te veo venir soledad Yo no te olvidaré No me importa Si me crees o no Te necesito Más de lo normal Lo siento Si no lo supe expresar Si no supe cómo demostrar Pero es la pura verdad Que las noches no vienen final Que la vida sin ti no me vale de nada Otro golpe para el corazón Que dejaste tirado aquí en este rincón Por un amor que se niega, amor Por lo que tú más quieras No lo dejes así Que lo nuestro no puede acabar Que es más fuerte de lo que podemos pensar Debe venir soledad Vamos a hacer solo de cuatro, David Y yo te esperaré Toma el tiempo Que quieres da igual Si quieres buscar en otro lugar Y si lo encuentras te puedes quedar Te veo venir soledad Te veo venir soledad Te veo venir soledad Te veo venir soledad Siento que el amor se aleja Siento que la pena está atacándome De noche una vez, una vez más Soledad Soledad Yo soy tu amigo Soledad Tú estás conmigo Sabes Que me haces compañía en cancidad Soledad Ya veo que la sonrisa se aleja Se aleja mi calma y mi paz Soledad Soledad Ya estás conmigo Ahora sí que no te vas Soledad Y me dijo franco ¿Por qué tú lloras tanto? Yo le dije que Te atacó la soledad Oigo que viene sonando tu paso Es un fracaso vivir de esta manera Soledad Cuando no tienes a nadie que te quiera Te quiera cuando se queda contigo la soledad Soledad Una vez más Una vez más La soledad me vino a visitar Parece que se va a quedar Soledad Traigo una pena Traigo una pena Que me condena y me dan ganas de llorar Soledad Soledad Hola soledad Hace tiempo te esperaba Y aunque no me digas nada Ya conoces mi dolor Es soledad Que me va a matar Es soledad Es mi corazón Te veo venir Soledad Sé que piensas marcharte Ya lo sé y no te detendré, haz lo que tú quieras, sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar y si solo tienes ganas de hablar con gusto escucharé y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo, claro que sé perder, claro que sé perder. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más, si tienes que irte, vete ya, sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr, mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor, claro que sé perder, no será la primera vez, hoy te vas tu mañana baby y yo, seré un buen perdedor, el mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu lugar. Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr, y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor, claro que sé perder, no será la primera vez, hoy te vas tu mañana baby y yo, seré un buen perdedor, el mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu lugar. Oh, seré un buen perdedor, el mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu lugar. No vas, traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta, no vas, con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta, no basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste niño será mañana, es muy tarde, estoy cansado. No basta, comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta, con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente, a tus hijos nunca le falta nada. No basta, no basta, porque cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro y te fuiste. No basta, porque de haber tenido un problema, lo habría resuelto comprando en la esquina, lo que había, lo que había. No basta, con creerse un padre excelente, no basta, con comprobarle curiosos objetos. No basta, cuando lo que necesitas es abierto, aprende a dar valor a las cosas, porque tú no le serás eterno. No basta, castigarlo por haber llegado tarde, si no has caído ya tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte que tú. No basta, con creerse un hombre, ahora más alto y más alto y más alto y más alto, No basta, con creerse un hombre, ahora más alto y más alto. No basta, con creerse un hombre, ahora más alto y más alto y más alto, No, 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 no No, 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 no A un cuarto para las seis, ya listo para salir Lo espera bajo su tasa, el tráfico y la ciudad Lleva sus años aquí, tratándose redondear Una manera más fácil, lo que quiere es cantar Medio poeta el señor, ha escrito alguna canción Y desde un reproductor, lo ha escrito el sol, su pasión Y sueña con escenarios Mientras le cambia la luz El rojo al verde no hay, yo tiempo para soñar Luis, Luis, su nombre artístico es Luis, Luis, grita la gente al verlo Sobre su espalda una esposa, un hijo que alimenta Pero eso a Luis no le pide lo que pueda soñar El pelo largo hasta lo otro, eso no se usa allá Pero a Luis no le importa lo que quiere es cantar Luis, Luis, su nombre artístico es Luis, Luis, luchando con el tráfico Y sueña con escenarios, mientras le cambia la luz Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar Un día Luis despertó con una preocupación Y al mirarse al espejo no es el mismo llano El tiempo pasa volando, también para el poder Luis Luis, Luis, que aún no pierde las ganas de podernos cantar Luis, 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 Luis Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo, es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo. Si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento y todavía preguntas si te quiero. Si esto no es querer entonces dime tú lo que será, si necesito de tus besos para que pueda respirar. Y de tus ojos que van regalando vida y que me dejan sin salida, ¿y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz? Si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento y todavía preguntas si te quiero? Y es que no ves que toda mi vida tan solo depende de ti. Si te he dado todo lo que tengo, todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento y todavía preguntas si te quiero? ¿Tú de qué vas si te quiero? ¿Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento y todavía preguntas si te quiero? ¿Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo, que no hay un minuto de mi tiempo, que no hay un minuto de mi tiempo? ¿Qué vas si no hay un minuto de mi tiempo, que no hay un minuto de mi tiempo, que no hay un minuto de mi tiempo? ¿Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo, que no hay un minuto de mi tiempo? ¿Qué vas si no hay un minuto de mi tiempo, que no hay un minuto de mi tiempo, que no hay un minuto de mi tiempo? ¿Es imposible? ¿Qué vas si no hay un minuto de mi tiempo, que no hay un minuto de mi tiempo, que no hay un minuto de mi tiempo, que no hay un minuto de mi tiempo? Es imposible, ya lo sé, que tan solo tú puedas perder La vida que yo siempre quise parar La vida que yo siempre quise Pero es imposible, ya lo sé, que tan solo tú Serás Pero es imposible, ya lo sé, perdóname Perdóname Ya lo sabía, lo sospechaba desde el primer día Me lo temía, que en tus brazos yo me quemaría Y sabía, que de pronto todo cambiaría Y otra vida empezaría Es que ya lo sabía, que robarías mis noches y mis días Me lo temía, que ni queriendo yo te olvidaría Y sabía, que todo empieza y todo se ilumina Cuando tus ojos me miran Y cada día que pasa, sube la mare y me arrastra Justo al borde de tu boca, donde los sueños trasnochan Y no me dejes solo, que contigo estoy mejor Quédate un ratito, que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos, y me guardo la ilusión Despacio y sin apuro, que traigo el corazón desnudo Y ya Yo sabía Que por tus ojos yo me perdería Y sería Lo más hermoso que me pasaría Y una vida Una vida no me bastaría Pero quien me lo diría Es que ya Lo sabía Que cuidaría hasta el aire que respiras Me lo temía Que ni en sueños me abandonarías Y sabía Que todo empieza y todo se ilumina Cuando tus ojos me miran Y cada día que pasa, se reduce la distancia Que separa nuestras bocas Y la sangre se alborota Y no me dejes solo, que contigo estoy mejor Quédate un ratito, que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos, y me guardo la ilusión Despacio y sin apuro Que traigo el corazón desnudo Y no me dejes solo, que sin ti no sé qué hacer Quédate a un ladito donde yo te pueda ver Que mis manos no se pierdan cuando vaya a amanecer Que mientras vacío te descubro Más me acerco al paraíso estoy seguro Y cada día que pasa, se reduce la distancia Que separa nuestras bocas Ay, no me dejes solo, que contigo estoy mejor Quédate un ratito, que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos, y me guardo la ilusión Despacio y sin apuro, que traigo el corazón desnudo Y no me dejes solo, que sin ti no sé qué hacer Quédate a un ladito donde yo te pueda ver Que mis manos no se pierdan cuando vaya a amanecer Y mientras vacío te descubro Más me acerco al paraíso estoy seguro Más me acerco al paraíso estoy seguro Ay, si nos hubieran visto Estábamos allí sentados Frente a frente No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como dos tontos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Y de pronto nos doy el silencio Y nos miramos fijamente Uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Por ese amor en contracorriente Por este amor que nadie entiende Sabes A veces no conoce fronteras Y se desboca De mala manera Me arrastra como el agua del río Entre calor y frío Pero es tuyo y es mío Y me arrastra como el agua del río 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 Y me arrastra like Y me arrastra como el agua del río Y me arrastra como el agua del río entre cálido y frío, este amor es tuyo y mío. Y aquella noche caminamos juntos sin importar la lluvia, aquella prisa por saber quién eras y por rozarte un poco, ¿dónde estabas? ¿habías ido antes por ese lugar? Creo que sí, te había visto y no me atreví a hablar, como si esto fuera un sueño, te encuentro aquí conmigo y parecía que ya lo había vivido, aquellas frases que yo ya había oído, aquellas manos que ya había sentido, no, no, juro que esto ya lo había vivido, en esas noches que soñé contigo, sin tú saberlo te había poseído, no, no, juro que esto ya lo había vivido. Y como siempre el tiempo pasa deprisa, amaneció de pronto, con tus manos en mis manos y con las ropas húmedas, con el sueño en los ojos, pero feliz de estar allí. Y todo fue como un instante, ni tiempo tuve de decirte, que parecía que ya lo había vivido, aquellas manos que ya había sentido, aquellas frases que yo ya había oído, no, no, juro que esto ya lo había vivido. En esas noches que soñé contigo, sin tú saberlo te había poseído, no, 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 juro que esto ya lo había vivido. 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 Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón y que entre el cielo y tú y yo me quedo contigo. Si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo y todavía preguntas si te quiero. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será. Si necesito de tus besos para que pueda respirar. Y de tus ojos que van regalando vida y que me dejan sin salida. ¿Y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz? Sé que te prefiero más que nada en este mundo. Si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo? Que no me pasas por el pensamiento. Y todavía preguntas si te quiero. Y es que no ves que toda mi vida tan solo depende de ti. Si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo? Si no hay un minuto de mi tiempo. Que no me pasas por el pensamiento. Que no me pasas por el pensamiento. Y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo? Ya lo sabía, lo sospechaba desde el primer día. Me lo temía, que en tus brazos yo me quemaría. Y sabía que de pronto todo cambiaría. Y otra vida empezaría. Es que ya lo sabía, que robarías mis noches y mis días. Me lo temía, que ni queriendo yo te olvidaría. Y sabía que todo empieza y todo se ilumina cuando tus ojos me miran. Y cada día que pasa sube la marea y me arrastra. Justo al borde de tu boca donde los sueños trasnochan. Y no me dejes solo que contigo estoy mejor. Quédate un ratito que ya pronto sale el sol. Y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión. Despacio y sin apuro que traigo el corazón desnudo. Y ya lo sabía, que por tus ojos yo me perdería. Y sería lo más hermoso que me pasaría. Y una vida, una vida no me bastaría. Pero ¿quién me lo diría? Es que ya lo sabía, que cuidaría hasta el aire que respiras. Me lo temía, que ni en sueños me abandonarías. Y sabía que todo empieza y todo se ilumina. Cuando tus ojos me miran. Y cada día que pasa se reduce la distancia. Que separa nuestras bocas y la sangre se alborota. Y no me dejes solo que contigo estoy mejor. Quédate un ratito que ya pronto sale el sol. Y recoco los recuerdos y me guardo la ilusión. Despacio y sin apuro que traigo el corazón desnudo. Y no me dejes solo que sin ti no sé qué hacer. Quédate un ratito donde yo te pueda ver. Que mis manos no se pierdan cuando vaya a amanecer. Que mientras más yo te descubro. Más me acerco al paraíso estoy seguro. Y cada día que pasa se reduce la distancia. Y cada día que separa nuestras bocas. Y cada día que separa nuestras bocas. Y cada día que traigo el corazón desnudo. Y cada día que traigo el corazón desnudo. Todavia la enfermedad. Pues listo el corazón desnudo. Más una ventaja que revuelta las solares. Pues listo el corazón desnudo,... Modernidad. ον滞 del investigación. Atleta communicate la suficiente siempre lo va a enseñar, innych. ashi dicen que me maiden una vez describeล 제가 lo απad Crazy. Part 1. Cluego de la Fernanda delkay. Nosotros no escuchemos toda la cual Χaruga por decisión. En cursaremos expediente.